Porque se viene una noche de mucha tensión. Los participantes por primera y única vez en la historia del bailando... Escuchen. Se van a poder nominar entre sí. La pareja que más votos tenga va a tener que bailar en el duelo. Pero algo muy interesante. A ver, me parece que acá es donde viene. Porque esto es obvio, vamos a hacer complot. Fíjate quién está abajo y la votamos a la que está baja. Primero se van a conocer cuáles son los puntajes más bajos. Los tres puntajes más bajos. Esos van directamente a la sentencia. Entre los que quedan va a ser elegido el otro sentenciado. Tremendo. O sea, no se puede votar a los puntajes más bajos. ¿Me entendieron, no? Sí, sí. Eh, bueno, si no, olvidate. A ver, ¿quién tiene? A ver, votémosla toda a Anamás y Anamás ya está sentenciada. Sí, claro, pobre Anamás. ¿Se justifica el voto? Pero, perdón, no entiendo. Hacen pucheritos. Anamás y pucheritos tendría que estar. Escuchame, no metió la cabeza en el agua. Señores, hoy una noche tremenda en p...